La empresa Autolatina en conferencia de prensa este mediodía presentó ante la sociedad el nuevo modelo Volkswagen Carat 2 litros. Luis Melnick, gerente de comercialización de la Autolatina, explicaba las principales características de este nuevo modelo. Bueno, es un auto muy refinado, de una tecnología muy avanzada, heredero de la tecnología Audi, motor 2 litros, Audi 847, de suspensión independiente, con un interior totalmente remodelado, techo corredizo y unos servicios al usuario realmente sorprendentes. Este auto tiene muchas cosas novedosas en el mercado argentino, como por ejemplo poder operar todos los cristales eléctricos, aún después de retirar la llave de contacto, que es uno de los problemas que sufre habitualmente la gente, llegar a un lugar, retirar la llave y recordar que se olvidó de subir o bajar los vidrios. En este auto los vidrios siguen operando minuto y medio, es todo un sistema de luces totalmente distinto, luces para niebla, tenemos luces asimétricas en la parte trasera. Es un auto muy avanzada y de una tecnología muy hecha para durar. ¿Siguen los modelos característicos, la línea característica de Volkswagen? Volkswagen tiene un principio y es que sus autos están hechos para durar mucho tiempo con un rendimiento parejo. Esto es, el tiempo no debe degradar los rendimientos del auto, ni su suspensión, ni sus características generales, ni sus interiores. Una de las cosas sorprendentes de la tecnología Volkswagen es que los asientos continúan con su vida útil, tienen memoria, aún después de muchos años de uso. De manera que sí, es una concepción muy alemana del automóvil, en donde el cliente tiene derecho a exigir lo que se le ocurra. En Europa, por ejemplo, que este coche existe, ¿cómo ha sido la repetición?